El gran Rey, el Rey, el Señor, el Señor, el Su Majestad, el Padre Celestial, el Gran Yo Soy, Jehová Rafa, Jehová Nilsin. Él merece toda reverencia, especialmente en la casa de Dios. Esta iglesia, yo los felicito, Pastor, porque ustedes son bien reverentes. Yo los felicito, sinceramente, en 28 años que llevo yendo a muchas iglesias. Ahora, yo entro a la iglesia, donde el pastor me sienta al frente así, y desde mi espalda, yo escucho como si estuviera un par de pelotas. La gente está hablando, uno con el otro, y irreverente. No tienen reverencia ni respeto a la casa de Dios. Y para tú ser un buen servidor, tú tienes que tener reverencia en tu vida para la casa de Dios. Y mamá dice, la casa de Dios se respeta. Esto no es un comedor. Esto es casa de Dios, donde hemos venido a adorar y a exaltar a Dios. A darle nuestra alabanza y recibir su palabra. Amén, hermanos. Así que si usted quiere ser un buen servidor en la casa, sea reverente. Vamos a educar a nuestros hijos. Que la iglesia no se viene a jugar video games. Hay que estar atento a la palabra de Dios. Para no nos alabar a Dios, a glorificar su nombre. Ese es el poder. Ese es el secreto. Cuando usted viene a la casa de Dios en reverencia, con la actitud correcta para adorar y exaltar a Dios, con un corazón agradecido, usted lo que está haciendo es preparando su corazón. En otras palabras, usted abriera su corazón para recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Cuando tú te pones a disposición en forma de agradecimiento, de gratitud, y usted exprese alabanza a Dios, como que dice, Señor, esta semana me guardaste. Me cuidaste, me libraste, me vacíste en tu automóvil, me libraste de un ticket, ay, santo. Me libraste de tantas cosas. He venido con un corazón agradecido para adorarte y alabar tu nombre. Gracias, Señor. Y cuando tú alabas a Dios, tú preparas tu corazón, tu mente, para recibir lo que Dios tiene para ti en ese día. Hay poder en la alabanza. Y la palabra es lo que transforma nuestra vida. La palabra es lo que nos crea carácter de Dios. ¿Quieres tener el carácter de Dios? Estar en la palabra de Dios y vivirlo. Amén, hermanos. ¿Quieres ser un buen servidor de Dios? Tienes que estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Porque ese merece toda reverencia, amén, hermanos. Él es Jesucristo, es el príncipe de paz. Y nos presentó a Dios, su Padre celestial. Por eso es que Juan 14, yo soy el camino de la vida, y nadie es el Padre, sino es por mí. Esa palabra es Jesucristo. La única manera de ir al cielo es a través de Jesús, y no hay otra manera. No te dejes convencer en la universidad. Hay muchos profesores que son filósofos y son ateos. Y te tratan de robar lo que tú aprendiste en la iglesia. Puché una, en un libro que leí, sobre un profesor que era ateo, y él le molestaba a los estudiantes, y dice, yo soy cristiano. ¿Sabes? Se molestaba. Estaba atado, como dice mi mamá, estaba empichonado del diablo. Y todos los años, él retaba a los estudiantes. Y prendía la luz. Y dice, si Dios existe, que venga y pague la luz. Y se levantó un joven cristiano. Y apagó la luz. ¿Qué tú haces? Dios me envió, Dios me envió. Be bold. Con valor y coraje. Porque no me adorguenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por sus frutos conoceréis. Un sielmo, una sielva de Dios, se reconoce por sus frutos. Amén, hermanos. El sielmo y la sielma de Dios, son gente alegre. Ay, santo. Habacuc, hablando de la reverencia en la casa, dice, Mahihová está en su santo templo. Calle delante de él, toda la tierra, así como ustedes, los felicito. Cuando Dios habla, el pueblo, shh. Es algo que yo aprendí. como hace, yo diría como, 15, 16 años atrás. Hablando de orden. En la forma que me criaron en la iglesia, se hacía una cadera de oración, todo el mundo empezó a orar a la misma vez. ¿Sabes? Como que, soy un reburo, ¿verdad? Entonces una pastora me enseñó que debe de orar una persona a la vez. ¿Sabes? Porque si tú oras, yo oro, ¿sabes? Como que, se oye como un desorden. Entonces, cuando estemos en una cadera de oración, y vamos a una oración, que ore uno primero. Y si quiere orar otro, pues amén, gloria a Dios, pero, Dios va, está en su santo templo. cae delante de toda la tierra. Cuando el profeta dice, así dice Jehová. Dios va a hablar. Y tú vas a escuchar. Amén, hermanos. Proverencia. Número tres. Gentileza. Para yo ser un servidor, yo necesito gentileza. Ser gentil. Amén, hermanos. Hay una diferencia entre ser gentil y ser hostil. ¿Cuánto conocen gente que son hostil? Nasty people. Oh my God. Rullón. Según Timoteo 24, dice, y un sien de un señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos. Capaz de enseñar y no propenso a irse. Hay personas que, lamentablemente están en un proceso porque tienen un genio volado. De nada se molestan. De nada para dar a la mesa así se molestan. Se sale ese coraje. Y dice, oh my God. Uno se asusta. ¿Qué pasó aquí? Y es porque todavía está crudito. Está crudito en el señor. Todavía le falta. Así que no lo juzguen. Ora por él. Ora por ella. Y ayúdala. Mándale mensajito. ¿Sabes? Decime paz, 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 paz. Eso yo la paso. No, mi paso estoy y yo la doy. Eso la doy. ¿Ok? Paciencia. Paciencia es un fruto del espíritu. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tú estableces esa intimidad con Dios y tú quieres un servidor o una servidora, esto enseña paciencia. Así que, si tienes la mecha cortita, ora a Dios. Ora por eso, porque eso no es de Dios. No podemos estar peleando porque la pelea no es de Dios. Ustedes pelean con el diablo, pero, hermano, Dios pelea por ti. Amén, hermano. Otra versión se llama habla hoy. Dios habla hoy. Dice, y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia con las personas difíciles. Difícil. ¿Cuántos son difíciles? Hay santos. Gentil y paciencia con personas difíciles. Hay personas difíciles en la iglesia. Hay personas que son groseras. Hay santos. Hay personas que son insensibles. que todo le molesta. Empiezan a llorar. Cualquier tontería empiezan a llorar. Y lamentablemente decir a gente que son malas, son malvados. Una persona malvada necesita nacer de nuevo. A ver, hermanos. Hay que saber servirle a estas personas con un espíritu correcto. Porque si no se van a cerrar muchas puertas, hermanos. Efesios 4, 15 dice Más bien al vivir la verdad con amor que seamos hasta hacer todo como aquel que es la cabeza es decir a Cristo. Cristiano quiere decirse como Cristo. Amén, hermanos. Proverbios 15 dice La respuesta amable calma el enojo pero la agresiva echa leña al fuego. Así que cuando usted se encuentra con un hermano o una persona agresiva empieza no se ponga a su nivel va a la guardia y abrele suavecito y le sopa la espalda tranquila Bobby tranquilo Bobby pero si te pone el mismo entonces le echa la leña al fuego fíjate le fastidió la cosa amén hermanos estamos aprendiendo a ser servidores de Cristo Filipenses 4 5 dice dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres porque el Señor está cerca el Señor está cerca ¿cuánto es que no está cerca? número 4 y este me encanta porque Cristo fue humilde la humildad aleluya la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento puede decir que la humildad es la ausencia de soberbia ay santo después de la altitud venía soberbia ¿cuánto es que es soberbio? soberbia ¿cuánto es que es personas que son bien soberbios? eso significa personas que tienen mucha orgullo se creen que son las últimas como ahora en el desierto personas que lo saben todo sé 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 sí saben nada y no saben nada es difícil hay que tener paciencia pero hay con personas soberbias y lo hay hermanos en cada familia hay un cabezón una cabezona ¿verdad que sí hermanos? en cada casa en cada familia hay un soberbio hay una persona que es activo se cree especial pero dice la Biblia que quien censarse será humillado más es que se humille ¿verdad? y leyendo uno de mis libros devocionales leí una anécdota de una iglesia como un poquito más pequeña que ustedes pero un campo allá del Are mi suegro de Castañel del Are y arriba campo hay una iglesia bien pequeñita y el pastor era un hombre de Dios era un hombre humilde lleno de Dios mucho amor y uno de los líderes se encargó de invitar a una persona especial para la campaña y la iglesia estaba llenita porque hicieron muchas invitaciones en otras iglesias y el pastor no sabía quién era el predicador y estaba sentado en el mismo medio de la nave de la iglesita y el pastor de corazón lo presentó como es normal te presenta a la gente en esta noche tenemos un invitado especial y vamos a pedir el hermanito fulano hasta que se ponga de pipa hasta el frente aquel hombre se levantó así con la cabeza bien alto así tiene una vida bien grandota y subió el altar así y agarró el micrófono y dijo yo quiero corregir el pastorcito este yo no soy cualquier hermanito de tal yo soy el doctor tacho yo tengo tal doctorado no, 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 no tiene más título de cuerpo en este día se me ha pedido poner la santa escritura ¿saben? un pavo real y cuando abrió la biblia y fue a hablar recal Dios lo enmovió lo dejó mudo no pude salir nada de su boca y entendió que fue Dios porque era una iglesia llena del poder de Dios como esta donde le damos libertad al Espíritu Santo aquí la que sí hermanos aquí mora el Espíritu de Dios y donde mora el Espíritu hay que hay libertad y el Espíritu Santo tocó aquel hombre grandote y entendió lo que estaba sucediendo y bajo su rostro y bajó la plataforma y Dios levantó una siervita del campo con un trompo y vino donde él y le dijo si hubiese subido como bajaste hubiese bajado como subiste no te entendieron o sea que si hubiese subido como bajó iba a bajar porque el que se humilla será ensalzado Dios mira tu corazón es todo la actitud de tu corazón no es lo que sabes es quien sabes hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios y para ser servidora de Dios tú tienes conocer a Dios cara a cara mi mamá me enseñó que como creyente y aún como pensé mi hermanito tenemos que tener un closet de oración un lugar a solas donde tu esposo tu esposa tus hijos nadie te va a molestar apaga el televisor apaga el celular y el ser de la conservación y busca el rostro de Dios sepárate para Dios para ser un buen servidor necesitamos separarnos para Dios I tell the young people don't forget you are God's property tu eres propiedad de Dios you are in this world but you don't belong to this world you belong to the kingdom of God somos el reino de Dios estamos en este mundo pero no somos este mundo let them call you E.T. alien yeah I'm an alien from God de la gloria celestial amén hermanos Dios está buscando corazones humildes según a Timoteo 2.26 así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad como le dije ahorita los hechos hablan más que la palabra no vas a asuste hablan con tus hechos para tomar confianza entonces Dios te usa como un siervo una sierva de ojos como un vaso un instrumento de él Dios usa gente simple a veces si hermano yo creo mucho en la preparación académica hay que estudiar hay que prepararse pero nada puede sustituir el poder y la manifestación del Espíritu Santo amén porque de que te vale tú eres una persona inteligente intelectual y sabes mucho de Biblia pero cuando tú hablas no se siente nada cuando tú hablas hablas vacío porque no hay poder de Dios no hay unción si no hay unción no hay función porque la unción quebranta el pudre del yugo como siervo y sierva de Dios tenemos que tener esa unción que se manifieste tras nuestras vidas para dar su gloria porque la unción no es nuestra de Dios toda la gloria es para Dios Dios no te da un título en una iglesia para que estés no, no, no aquí toda la gloria es de Dios vamos a ser humildes porque Dios no comparte su gloria con nadie young people you are anointed the unción is in you you must learn little by little to make that unción grow in your life and that way the Holy Spirit will manifest through your life with the power of God yo recuerdo en el 91 93 estaba estudiando en el instituto bíblico y yo tenía un profesor un maestro pastor que lo admiraba mucho era un hombre humilde pero lleno de Dios cuando ese maestro enseñaba yo sentía la presencia de Dios yo no quería que se fuera I went to him all night because he was a man full of God anointed y él no compartió una vez que que fue a visitar a casa de una hermana que su hermano se mudó con ella y estaba endiablado ese muchacho tenía legiones estaba bien atado y fue a visitar y estaban sentados en la mesa y aquel muchacho no dejaba al pastor hablar lo interrumpaba he went to about the pastor he went to let the pastor talk man hasta que el pastor se dio cuenta que no era él era el enemigo y le dijo embudece en el nombre de Jesús le dijo embudece en el nombre de Jesús aquel se quedó mudo se cayó that's the anointing of God that's the power of God más grande es aquel que está en ti greater is he that's in you than he's out there in the world God is greater in you than the enemy of out there no weapon formed against you shall prosper ninguna arma forjada contra ti es prosperar porque más grande es lo que está en ti porque lo reciben hermanos ese ese es mi oración toda la mañana cuando voy a trabajar señor cuídame guardame líbrame de toda la carretera cuídame esposa mis hijos me traguían en sus autos líbranos de todo peligro de todo mal de todo accidente de todo todo tique ay santo son caros líbrame de tus tentaciones señor guárdame señor mira mi cuerpo que estoy sobrepeso ay papá ayúdame ayúdame a rebajar 40 libras después de los 50 se siente oh se siente el peso hermano esto ahora es por mí hace tiempo estoy poco para una bicicleta pero ay santo dice la palabra clama a mí yo te responderé y te dicen y te dicen cosas cosas grandes ocultas que tú no conoces call call to me call to me the Bible and I shall answer you have a heavenly father that's like this always waiting for your call 24 7 are you praying are you praying are you praying conocí al papá de un amigo mío ya un señor como ochenta y pico años contento siempre y lo primero que te preguntaba él decía hola porque un servidor tiene esa comunicación con Dios constantemente orad sin cesar pray without cease you don't have to be on your knees to pray you could be driving and speaking to God yo trabajo repartiendo piezas de onda de carro de auto muy onda y me encanta porque estoy en el camino hablando con Dios todo el tiempo en la raya emisora hablando con pastores conectado con la vida verdadera y yo sé que soy una amenaza para el diablo está molesto conmigo ay ay the enemy does not have authority over you el enemigo no tiene autoridad sobre su vida porque el más grande es Jesús que está en ti que el enemigo amén hermanos me estoy saliendo del boqueo pastor pero Dios sabe las cosas las que sí estamos hablando sobre la humildad aleluya así humildemente de la ley de la ley había cuando conoces la historia de Nicodemo Nicodemo era un fariseo era un principado un principal un hombre bien importante en la sociedad pero a través de la humildad de Cristo y los milagros sabe que hizo él se humilló se salió por la ventana de noche para encontrarse con Jesús un hombre con un título una posición pero sin embargo él se humilló para mí esa es mi opinión se humilló se salió por la ventana para no tener problemas con los otros hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo dignatario dignatario de los judíos este vino a Jesús de noche le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él le respondió Jesús de cierto de cierto pedido que quien no nace de nuevo no viene del reino de Dios y yo no puedo entender porque estaba pensando en la carne como ya había la vuelta en el vientre de mi mamá no, no, no lo que es carne es carne es lo que el Espíritu es you must be born again to go to heaven to go to heaven you must recognize who Jesus is and what did he do for you what did he do I'm sorry que hizo Jesús por ti reconocer a Cristo en tu corazón reconocer que tú eres un pecador arrepentir de todos tus pecados y pedirle perdón a Dios y que crea tu nombre en la vida amén hermanos eso no es salvo aleluya y este fariseo Nicodemo reconoció por el testimonio y por la humildad de Cristo que venía de Dios que lindo que lindo cuando tus compañeros trabajan pueden reconocer que tú eres cristiana que ellos reconocen no pueden decir lo contrario Hechos 20 19 dice es servir el Señor con toda humildad y con lágrimas a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos del apóstol Pablo hablando aleluya había unos ancianos ancianos ya en términos de edad y Dios había prosperado tenían millones de dólares y nunca tuvieron hijos y querían preparar el futuro y querían dejar una fortuna a una un colegio cristiano una universidad porque ellos ellos creen mucho en la educación y fueron varias universidades para sentarse con el presidente pero era gente del campo era gente tú sabes la humildad no hace tu bestiar usted sabe eso como usted ha visto no tiene sentido de la humildad pero en esta historia ellos eran bien simples vestían bien simples gente del campo pero eran ricas y estaban buscando una universidad para dejar una herencia dejar un legado y cuando lo veían así usted no tiene cita lo siento el presidente está busco ¿sabe? y se iban bien triste y visitaron como cuatro universidades y todo igual no lo recibían por su forma de vestir su forma de ser y volvieron a su pueblo y al pueblo al lado había universidad y fueron allá y cuando entraron encontraron a un plomero debajo de un fregadero fregando con las plumas así tú sabes las llaves y con el permiso perdónen que lo molestemos estamos buscando el presidente de universidad y ese levantó sí, sí pero de aquí él viene ahora sí, sí, sí dale diez minutos y ese hombre se fue y a los diez minutos volvió un trajeado era el mismo hombre sí, dígame usted usted está buscando el presidente yo soy el presidente de la universidad pero usted era el plomero ¿sabe? se asombraron sí, pero como no había nadie que no había nadie que lo hacía pues yo le metí malo ¿sabe? y vio su humildad y le escribió un cheque ahí de 1.5 millones de dólares para la universidad y ellos dejaron un legado a esa universidad sobre la educación para la educación perdón ¿por qué? porque vieron la humildad de ese presidente en otra palabra si tú eres humilde prepárate porque Dios te puede bendecir a mí hermanos le estamos terminando ¿cuántos están gozando hermanos? estamos aprendiendo al grito aleluya Mateo 23.12 dice porque así mismo se engrandece será humillado ese el que se humilde será ensalzado ¿verdad que sí hermanos? número 5 la característica de ser un servidor y servir a Dios es alegría y gozo y este es el punto que yo aprendí a través de mi papá mi papá siempre era una persona una persona alegre mi papá no me recuerda a mi papá triste siempre con un rato mi papá siempre era una persona contenta gozosa chistosa mi mamá era lo contrario mi mamá era la ley mi papá era la gracia mi mamá era una pastora bien estricta mi mamá era bien fuerte un cráster fuerte como su papá mi abuelo pero mi mamá tuvo un testimonio tremendo porque mi mamá viene de una familia bien religiosa católica y mi mamá fue la primera que se convirtió a Cristo y fue pastora y a través de mi mamá se salvó sus padres y sus seis hermanos una familia entera se salvó queda uno que está vivo y va a la iglesia pero a través de mi mamá a ser una sierva de Dios se salvaron toda su familia sus padres y sus hermanos sus hermanas pero mi mamá era una mujer bien estricta como pastora bien fuerte pero mi papá era la gracia en casa era un hombre chistoso gracioso amable dulce se llevaba con todo el mundo hacía todo el mundo reír y yo me puse a analizar en la Biblia sobre el gozo del Señor dice enemía que el gozo del Señor no es para qué fortaleza eso es una receta de Dios esa es una prescripción de la Biblia para nosotros ser alegrados la alegría del Señor es nuestra fuerza así que el día que se sienta en la alegría gózate 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 alegra y canta dice el salmista para mí el creyente debe ser una persona alegre una persona gozosa y sabe que el gozo es contagioso el gozo es contagioso y para ser un servidor a Dios tú tienes que manifestar gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza mi papá tenía 85 años cuando se fue pero mi padre decía yo voy a durar hasta los 95 años y yo se lo creía porque tenía una tía que murió a los 106 y su hija que era la prima de mi hermano murió en los 96 mi papá yo le tocaba la barriga era un hombre fuerte duro dice wow el gozo del Señor es nuestra fortaleza o sea interiormente corazón espíritu fuerte pero mi papá era un hombre fuerte físicamente también lo que le censuró a mi papá y nosotros aprendemos de los errores es que mi papá tenía tanta fe en Dios y como que no creía mucho en los médicos Dios capacita y da sabiduría al hombre a los médicos Dios usa a los médicos a mí hermanos cuando Jesús hacía milagros y llenaba a la gente no todo el mundo se sanaba ¿cuántos sabían eso? había hubo gente que Jesús no 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 porque según tu fe se lo ha hecho eso es country of faith y lamentablemente mi papá se descuidó su medicamento y le dio un pequeño infarto pero a la misma me tenía cáncer en la próstata y él lo sabía pero él no dio nada a nadie no yo estoy sano yo estoy sano y no se tomaba su medicamento pero mi padre hubiese durado fácil 90 25 años porque era un hombre fuerte porque era un hombre gozoso alegre you must be a joyful young person as a christian as a servant you must live in joy of the lord amén and the day that you feel sad just worship and praise him and you receive the joy of the lord y realmente los adultos aquí el día que este se sienta triste adora a dios alábalo mi papá dice alábalo y si lo alabas te goza si lo alabas te goza sabe porque la alabanza produce gozo amén hermanos cuento hacerle un culto glorioso donde usted empieza a alabar a dios y usted será contento feliz gozoso sabe que si porque la alabanza produce gozo dios produce gozo el espíritu produce gozo 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 ese hermano cuando venga la prueba ok hay tiempo para todo hay tiempo para llorar también pero no vamos a estar todo el tiempo llorando para que si hermanos vamos a gozarnos vamos a gozar la vida el creyente debe caminar en gozo cuando cuando entra por woman usted la persona bueno un día con una sonrisa el otro día fui a repartir una pieza a un taller pequeñito de un haitiano joven y cuando yo llegué en mi en mi bus su madre estaba de pies ahí en la entrada del taller cuando yo vi el rostro de esa mujer wow yo vi a dios era una sonrisa santa y cuando era la convicción porque pues como se dice el Espíritu Santo nos identifica ¿la que se llama? cuando usted está lleno del Espíritu Santo el disierne el diseña nos identifica y cuando yo me bajé del post yo la miré y yo dije praise the Lord y me dio una sonrisa más grande y cuando yo la vi a ella me acordé mi mamá la pastora y ella dice you know my mom was a pastor for 36 years he said oh how wonderful are you a minister too? he said yes I am to God be the glory I am a worshiper y alguien me decía bendísela y andaba en mi lonchero un CD y le sembré un CD a ella y me dijo no me dejes ir sin bendecirte para atrás así me dijo yo me pasmé porque yo no esperaba nada pero a mí me enseñaron que tú no puedes robar la bendición a nadie si alguien te ofrece una bendición no le robe la bendición porque Dios bendice al que bendice amén hermanos pero fue una experiencia que me marcó y me acordé de mi mamá por su fruto lo conoceréis el gozo del Señor aleluya la palabra alegría derriba el latín alicer es un sentimiento grato y vivo que suele manifestar con signos exteriores en salmos 100 verso dice servir a Jehová con la alegría venir ante su presencia con griegos hijos cuando usted viene a casa vea con gozo con alegría salmos 144 15 en la versión Dios habla y dice feliz el pueblo que tiene todo esto feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor y por último y algo más no sé si es más importante pero es el amor y algo conmigo amor aleluya dice en Karata 5 13 14 ustedes hermanos han sido llamados a la libertad pero no usen la libertad para dar rienda suelta a su instinto más bien servir sírvanse uno a los otros por amor porque toda la ley se resume en este solo mandato ama tu prójimo como a ti mismo fue un mandamiento nuevo que dejó Jesús amarás el Señor con todo tu corazón con toda tu fuerza pero ama tu prójimo como a ti mismo no hagas nada a alguien que no quieras darles a ti tienes que amarte a tu vecino como amarte a ti mismo si no amas a tu vecino eso significa que no amas a ti mismo el que no ama está mal hay un puerito cuando era un niño que cantaban amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no es de Dios porque Dios es amor Dios es amor amado amémonos unos a otros cuando se acuerda ese gorito hay que amar hay que amar amar tu prójimo eso es difícil una vez una persona pensó que lo iba a cortar y tenía la ventana abierta y yo también y sacó la mitad de su cuerpo y me maldijo mi madre y todo eso y yo le dije Dios te bendiga cuando le dijo que está así se pasmó se metió la cabeza en el carro y siguió es el amor de Dios como yo te doy un amor voy a maldecir a mi prójimo no yo necesito amar a mi prójimo como yo amo a mí mismo amén hermanos aleluya todas nuestras cosas sean hechas con amor 1 Corintios 14 Romanos 12 Dios dice amados los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra preferiéndose los unos a los otros y ustedes saben que 1 Corintios 13 habla sobre el amor ese es el el capítulo del amor el amor es sufrido el benigno el amor no tiene envidia el amor no es acantioso no se enganece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia se acabarán amén hermanos escucha lo que le voy a decir los hijos de un mismo padre no se envidian hablando de esta casa ustedes son una familia habrá que decir hermanos los hijos de un mismo padre no se envidian yo recuerdo cuando era un niño mis tres hermanos mayores se compartían la ropa se compartían los zapatos comíamos en la misma mesa del mismo plato porque mi madre no enseñó eso aquí nadie tiene nada aquí todo es de todos aquí nadie tiene nada aquí todo es de todos nosotros en la iglesia no debe existir envidia ni celo existe lo que se llama el ser ministerial que se cura en iglesias no en esta en otra pero eso no es de Dios hermanos la victoria de los pastores de la pastora es mi victoria yo celebro sus éxitos porque su victoria es mi victoria yo me gozo yo me gozo con ello porque soy del mismo padre celestial ¿verdad que si hermanos? así que cuando usted sienta algo así como que envidia reprenda eso eso no es de Dios cuando usted siente celo envidia eso no es de Dios eso no es de un servidor o una servidora los siervos de Dios no se envidian no sienten celos no 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 reprenda eso hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios quiero terminar con otra experiencia que le pasó a un joven dice oyendo un joven campesino inglés de Inglaterra que andaba con el doctor Morrison el doctor Morrison era un misionero de la China y este joven quería anhelaba ir a la China como un misionero como un servidor y estaba buscando a una persona para que traduciese al doctor Morrison y aún ayudarlo a traducir la Biblia pero este joven no tenía la capacidad no tenía el intelecto no tenía la preparación para esta posición dice amigo yo y mi compañero podemos consentir a enviar a usted a China como misionero pero para esto necesito instrucción y dotes especiales que usted no tiene pero si no le repugna ir allá como criado del doctor Morrison justos le proporcionamos los medios de acompañarle él contestó señor contestó humildemente el joven lo que deseo es mi deseo es servir al señor en China sea como misionero sea como como criado seré lo que usted dispone a que sea para servicio a mi adorado salvador Dios bendijo su humildad y verificó su decisión de tal manera que el joven capesino pobre ignorante llegó a ser más años luego un doctor uno de los misioneros más distinguidos de las iglesias contemporáneas en su corazón anhelaba simplemente servir a su adorado salvador Dios ve la actitud de tu corazón hay personas en nuestra iglesia aquí no que pueden engañar al pastor pueden engañar a los líderes pero a Dios no le engaña a nadie porque Dios ve lo que el hombre no ve Dios ve tu corazón y Dios está buscando corazones humildes con triste y humillado Dios está buscando personas con una disposición y una manera de servirle de corazón es tiempo hermanos que la iglesia cambie su perspectiva la perspectiva tuya cuál es hay que cambiarla para que seamos servidores a Dios y a nuestros hermanos a nuestros pastores compartimos sobre ciertos elementos características actitudes de ser un siervo una sierva de Dios y como hermano en Cristo yo le motivo que conmigo también yo me incluyo hermano que vamos a prepararnos más y más en estas actitudes en estas características para ser mejores servidores a Dios vuelvo a repetir el beso que me gusta el conocimiento todo lo que hagáis hacerlo de corazón no para el hombre para el Señor amén y cuando usted tome esa actitud que todo lo que hagas hagas lo mejor para Dios y no para hombres Dios te bendiga porque Dios ensalza a lo que se humilla amén hermanos esto quiere ser mejor servidor o servidora amén den un fuerte aplauso Señor plásele de pies y vamos a a tocar adorar al Señor si habrá una persona en esta hora que Dios le habló o necesita adoración yo quiero adorar al Señor por este tema que me encanta de la grabación que dice está cayendo su gloria sobre mí la gloria de Dios está aquí porque dice las palabras donde hay dos otros en su nombre ahí está Dios otra que Dios está aquí ¿sabes que Dios está aquí? y Él quiere enviar su gloria en tu vida Él quiere que se manifieste de su gloria y la gloria de Dios es su unción su poder yo necesito su gloria yo necesito esa unción de Dios ¿cuántos anhelan una unción fresca en esta hora? ¿cuántos desean un fresco anointing para el Espíritu Santo? vamos a worship con la canción y quiero que sean participantes no simplemente un espectador sino participa conmigo vamos a unirnos a unirnos a sentir en mi espíritu para adorar y exaltar a Dios para que se manifieste su gloria y exaltar y exaltar la gloria